Música Muy buenas a todos gente, bienvenidos, soy Machakasauri Estamos en Pokémon Shoudon señores Y hoy es jueves y toca el reto de la semana Y esta semana traemos nada más y nada menos que... Madre mía, un team serpiente señores, vaya tela Madre mía, este team vamos a ver si tiene futuro, si puede ganar algún combate o como está el tema Porque la verdad es que está un poco complicado Pero bueno, vamos a darle caña gente, como veis es un team con todo Pokémon que son los serpientes O cosas parecidas, lógicamente serpientes, no hay tantas serpientes Y bueno, hay alguna más, como si Viper por ejemplo Pero claro, estaríamos repitiendo a lo que viene siendo Arbok Porque si Viper es muy parecido a Arbok Entonces, esto es lo que tenemos gente, esto es lo que tenemos en el team serpientes Vamos a ver que tenemos por aquí, tenemos un Serperior Un pedazo de Serperior Con el Lifestone, Giga Drain, Dragon Pulse, Sustitute, vale Con Contrary, Life Orb es el que estoy usando en el alto mando últimamente Y ya sabes como funciona, que se va posteando Y potencia máxima, potencia máxima gente Va a ser nuestro atacante especial máximo, digamos Tenemos aquí a Arados, que es la Mega, Mega Guiarado Ni más ni menos con el Intimidate al principio Luego le cambia la habilidad Y al Mega evolucionar Y tenemos Waterfall, Crunchy, Fang y Dragon Dance, vale Es un típico Mega Guiarados también El único ataque que suelo cambiar es el tercero A veces pongo Terremoto, a veces pongo Ifang A veces pongo Meteor Mask, creo que era, no Sí, Meteor Mask, ¿no? A ver, a ver, a ver dónde está Iron Head, Iron Head, perdón Y ahí lo tenemos, ataque y velocidad a saco, vale Tenemos a Milotic, que es el que nos va a hacer las veces De defensivo especial Con un Skull, con un Ice Beam, con un Tóxico y con un Recover También lo tengo competitivo, lo estoy probando Aunque sé que tal vez defensivamente sea mejor la otra habilidad La de Marvel Scale, vale En un principio es mejor, ¿no? Pero bueno, yo lo estoy probando así Porque puede dar también alguna sorpresita Lo tenemos con Liftovers Y lo he dicho, nos va a cubrir por la parte especial, ¿vale? Tenemos a Electro, que va a ser el otro atacante especial Lo tengo, con Choice Scarf Lo estoy probando ahora Para dar esa sorpresita de... Bueno, ese punto de velocidad Que tampoco es muy alto en realidad Pero bueno, puede dar alguna sorpresa Lo tenemos con Discharge Con Flamethrower, con Voltio Cambio Por si no nos interesa quedarnos Y con Poder Oculto Hielo, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos a Stilix Que va a ser nuestro defensor físico Con el Rocky Helmet Con el Sturdy, por si acaso Aunque en un principio no pienso utilizar esta habilidad ¿No? Por pura lógica Porque quiero que me aguante Y si me van a atacar por la parte especial Con un ataque de fuego, por ejemplo Pues lo lógico es que cambie a Milotic Que le cubre bastante bien Y las otras habilidades Pues en un principio no me interesan Aunque puede que con Seaforce Puede que con Seaforce Hagamos algo con Con los dos ataques Pero claro Le estaríamos quitando el Dragontail Y no quiero quitárselo Así que de momento lo tengo con Heavy Slam, Dragontail, Rest Y para meter las trampas rocas ¿Vale, gente? Y con el Rest Pues no va a aguantar más Aunque tarde en despertarse Si son por la parte física Pues lo vamos a aguantar Más o menos bien A no ser que sea un ataque tipo lucha Que ahí viene la complicación, ¿no? Cuando nos atacan por la parte del tipo lucha Y por último tenemos a Arbok Con un Wagnest Policy Con un Intimidate Con Crunch, Poison Jack Con Earthquake Y con Coil Con el Rosque Para bostearse la defensa y el ataque Y la verdad es que No me está gustando No me está gustando Debería de hacerle cambios Pero bueno Vamos a ver cómo funciona ¿Vale? Vamos a ver si da alguna sorpresita A ver si surge da alguna sorpresa Vamos a los combates, gente Muy bien Pues ya estamos con el primer combate Del día, señores Y vaya tela Vaya tela De momento Voy a salir con Steel Y para meter las trampas rocas Seguramente sale con el Andorrus Sale con Raikou Sale con Raikou Me la voy a jugar, va Nos la vamos a jugar Mete, bien Mete el cambio Y sale Azumarill Azumarill no va a venir Por la parte física también Vamos a atacarle directamente Con Heavy Slam Aunque no creo que le quitemos mucho Super Power Madre mía Ya viene el primer ataque Tipo lucha que nos comemos, gente Casi lo matamos Le baja el ataque y la defensa Podríamos intentar curarnos O directamente voy a ir con Arbok Que le meto el Intimidate Ahí está Super Power No nos va a quitar mucho Y... 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 Podemos ir con un Coil Si vamos con un Enros Que va Sale el Andorrus Yo creo que me va a matar igual Pero nos la vamos a jugar ¿Vale? Nos hemos posteado la defensa Y el ataque se nos queda igual Lógicamente Voy a atacar Bueno, no voy a ser el tonto Vamos a cambiar a Electros No vamos a perder a Arbok Ya directamente ¡Wow! Me mete las trampas rocas Pues eso sí que no me lo esperaba Vamos con un Poder Oculto Hielo Se lo come con patatas Y no se muere, tío No se muere Pero bueno Luego va a morir con las trampas rocas Pero... Ya nos ha quitado algo de vida Con ese YouTube Debería haber muerto, tío Con el Poder Oculto Hielo Pero bueno Se ha llamado una sorpresa Y no el de Face Vale, vamos a ver Vamos a ver A quién cambia Sale Jupa Qué asco que me da este Pokémon El normal no Pero este me da mucho asco El Jupa ha desatado, tío Me da mucho, 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 mucho asco Nunca sé por dónde me va a tirar Voy a sacar a Arbok Y sale por la parte física Por lo menos le... Si quiero... Si tengo que... Ahí está Me destroza Pero si tengo que sacrificar a alguien Vale, le baja el ataque y la defensa Si tengo que sacrificar a alguien Pues prefiero sacrificar a Arbok, ¿no? En el equipo Le baja el ataque y la defensa No sé si es... Nunca sé si es... Ese ataque no sé si es especial o físico Me imagino que es físico, ¿no? De todas formas Vamos con Guiara 2 Sí, vamos con Guiara 2 Vale, vamos con Guiara 2 Voy a Mega Evolucionar Espero que no tenga un ataque de tipo lucha O mejor... Mejor... Voy a meterme el Lanza Dragón Sin Mega Evolucionar Sale Raikou Que si es Scarf Pues nos va a reventar igualmente Creo yo Ahora Mega Evolucionamos Y... Le voy a atacar con un Crutch Vamos a ver Vale, no es Scarf Así que ese Raikou cae Perfecto, perfecto Muy bien, gente Pues ya hemos tomado al menos un Pokémon El Landorus va a caer cuando salga Tal vez venga ahora con Megalopuni Ahí está Estaba con la guinete Y Megalopuni sí que me va a destrozar Encima es que creo que tiene más velocidad que yo Incluso con el Danza Dragón Así que vamos con Stilix Aunque me lo va a reventar también Pero luego podremos sacar a alguien al cambio Y... Y sí Me parece que es el turno de Stilix Aunque vaya a morir Ahí va el Fake Out Ahí está Y ahora me vendrá un puño de drenaje de la leche Me imagino Voy a intentar curarme Va, a ver si... A ver Vale, no Encima crítico, tío Encima crítico Encima un pedazo de crítico Vale Pues a ver lo que hacemos contra ese Megalopuni Porque es rápido de la leche Puedo sacar aquí ahora Para meter el Intimidite Con este siendo Scarf Somos igualmente más lentos Porque son 300 y poco 330 o así Así que está difícil el asunto, gente ¿Cómo podemos tumbar a este Lopuni? Vamos directamente con Vilotic Así conseguimos amortarle un Tortor Y le meto un Skal Con un poquito de suerte Se quema Así que vamos a ver Vamos a ver cómo está el tema Vamos a ver, señores ¿Qué hace ese Lopuni? ¿Qué hace ese Lopuni, por favor? Se está pensando ya mucho Vamos, Indecudas hay Madre mía Le salta otro crítico, tío ¿En serio? Y encima no se quemará, ¿no? Tiene huevos la cosa Tiene huevos la cosa, tío Y no le falla el ataque, no No os preocupéis que no le va a fallar el ataque Tiene pelotillas la cosa, gente Pues nada, nos toca sacrificar a Milotic No nos queda otra No falla ni un Jump Kick ¿Qué vamos a hacer? Pues no lo sé No tengo ni idea Tal vez meter aquí Arados Necesito aquí Arados Esto que hay con Electro Pero es que me lo va a matar de un golpe Y a Serperior es posible que también me lo maten un golpe Vamos con Serperior, tío No, nos queda otra, creo yo Voy a tirar de Leaf Storm Que lo va a matar sí o sí La cuestión es Aguantaremos la hostia de Celopuni Puño Hielo Encima Puño Hielo Y lo hemos amontado, ¿eh? No me lo creo, la verdad Pero lo hemos amontado Ahora sacará el Talon Flame No, pues no Sale hasta un Merrill que tiene la Quayette De las pelotas Y me mata, tío Y me mata también No se mueren en esas malditas trampas rocas, tío Y a ustedes que yo luego ya sí me muero con Serperior Buah, pues... Sí, toca sacrificarlo Igualmente Madre mía, gente Combate muy difícil Mucha tontería veo yo por aquí Vamos con Electros Vamos con Electros Vamos a tirar de Discharge Quayette Y me mata, tío ¿En serio? ¿Me mata con una Quayette? Tío, yo flipo, macho Yo flipo Y si me meto un Carantoña me destroza Es que encima no le puedo meter ni un Danza Dragón Nada, a Quayette Lo resistimos Y mira lo que nos quita Es que es brutal, tío Brutal Con Talon Flame ya lo tiene hecho Y si no, pues con este me imagino que también Con Hoppa Ahí está La de Hoppa Que tal vez sea este el Scar Incluso El Scar, perdón Tal vez sea Hoppa el Scar Vamos a atacar Pero... Está difícil el asunto No creo que aguantemos una hostia Y luego tiene a Talon Flame Que de... Que de un pájaro osado Nos va a rematar Si conseguimos aguantar Aquí ahora, claro Puño de drenaje Toma ya Venga, hasta luego Muy bien, gente Vamos con el segundo combate de la tarde De hecho, unos pequeños cambios al team A ver qué tal, ¿vale? Para hacer pruebas Un poquito con él Ya que está para eso este team, ¿no? Ya que esta sección es como un reto semanal Simplemente Entonces, les hago ya las pruebas directamente Vamos a ver qué tal nos sale Vale, vamos a salir con Kabuken Les he puesto los motes Que no los tenía puestos, chavales Es una súper importante ¿Dónde van sin motes? Mis Pokémon Vale, sale Blasto El mal asunto Empezamos, vale Vamos con cejitas Puede ser la Mega Ahí está Ahora espere Lo aguantamos Pero me ha quitado más de lo que esperaba Vamos con un Tóxico Fallamos Tenía el sincronice Así que perfecto Madre mía Ese Umbron Ese Umbron No tenemos ningún ataque físico De tipo lucha Bueno, ni físico Ni especial O sea que Madre mía, señores Cuidadito con ese Umbron, ¿eh? Vamos con Mostrengo Mete un deseo Vale, mete un deseo No pasa nada Me voy a tirar un Danza Dragón Y si no tiene el Balón Ese Arcana Y sale Blasto Y sale Blasto Y vale, vale, vale Empezamos Cuidadito con el Auras Fere Cuidadito con el Auras Fere Madre mía No sé si lo mataré De un golpe No me la juego, la verdad Ahí está el Auras Fere Vale, vamos a meter un Recover No me interesa meter el Tóxico Por el maldito Umbreon Porque me lo puede pegar Se me ha olvidado cambiarle La habilidad a Cejitas Más El competiría Por el Marvel Scale Vale, está Sale Umbreon Me meto el Recover Vamos de nuevo Con Mostrengo Mete de nuevo el deseo Mete el maldito deseo Vamos con Pitón Vamos, vamos A ver si A ver si sale Blastoise Ahí está, sale Blastoise Perfecto, perfecto Vamos a empezar a Bostearnos Hasta luego Blastoise No sé por qué lo ha dejado Tío ¿Por qué lo ha dejado? No lo entiendo Pero bueno Hasta luego Hasta luego colega Vamos con otro Leaf Storm Le va a picar Crítico Salta la banda Focus Me mete enfado No me mata de un ataque Y me voy a curar Con el Gigatrain No, no me curo nada Pero mejor Bueno, bueno Nos morimos con el Con el Leaf Storm Digo, a ver si me da Pero no No me ha dado No me ha dado Pensaba que me daría Así que mal asunto gente Pero bueno Seguimos teniendo El problema de Umbreon Vale Seguimos teniendo Ese pedazo de problema Vamos con Vamos con Aquí le he vuelto Aquí le he vuelto a meter El chaleco asalto El chaleco asalto Perdón El chucóptero Así que Vamos a ver Vamos a salir de nuevo Con Mostrengo Sale Mokin Así que perfecto Cuidadito porque Puede tener El Focus Blast También Me voy a aprovechar Me voy a meter El Lanza Dragón Se mete el sustituto No me importa No me importa Mientras no tenga Un Onda Trueno Que nos pueda molestar Vamos con un Crunch Me imagino que tendrá El Disable Ah pues no No me ataca con el Disable Me ataca directamente Ya con el Bomba Lodo Son más rápidos Así que Me mete el cambio Vale Me mete el Intimidate Tal vez tenga El casco entado Ahí está Pues se va a comer Un Terremoto Que como veis Se lo he cambiado también Y con el Terremoto Si que lo vamos a tumbar Con el Waterfall Seguramente también Pero nos comiamos El Rocky Helmet Así que se nos empieza A poner esto de cara Pero sigue teniendo El maldito Umbreon Sigue teniendo Ese maldito Umbreon Sale Vale Tenemos la velocidad Así que Otra vez Que pretende Con estos cambios malvados Selectivite Eh No se si será Scarf No se si será Scarf No se si será Scarf Pero si es Scarf Es más rápido Vamos con Kabuken Thunder Punch Vamos a comprobar Si es Scarf Si es Scarf Vamos con un Girobola Igualmente No No es Scarf Le salta el crítico Tío Veis que le he metido Girobola también Aquí al Kabuken Le he hecho bastantes cambios Al equipo Unos cuantos cambios Bueno Si ricos Ricos Vale ¿Con quién podemos ir ahora? Gente Echale con asalto Con Chukoptero Esperemos que aguante bien Va A ver ese Echale con asalto Va Con la sombra Vale Bien No baja la defensa especial Ya estamos con las tonterías Yo creo que no me mata De un ataque Voy a ir con el Voltio Cambio Igualmente Vale Perfecto Le quitamos el sustituto Y podemos volver a seguir Con Mostrenco Mostrenco Debería de reventarlo De De un Crunch No me voy a postear esta vez Simplemente voy a atacarle con Crunch Por si lo deja Vamos a ver Vamos a ver Si lo deja O que hace Me ataca No me ataca Bomba Lodo Lo aguantamos Bien 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 gente Y no me han venenado Así que muy bien Vale Sigue quedando este maldito Umbreon Vamos a ver Como tumbamos a este Umbreon Vale Full Play Nos mata Madre mía Miedito me da Yo creo que Vamos a tener que tirar De tóxico Pero claro Y si tiene Gelbel Si tiene Gelbel Le voy a tirar El tóxico Me voy a envenenar Yo Entonces vamos a estar En las mismas No se si me explico Vamos con Cobra Vamos a intentar Bostearnos con Cobra Gente Vale Mete el deseo Voy a seguir Bosteando un poquito A ver que tal Vale Nos mete Madre mía La vida que me quita Con un Fall Play Este Cobra Desde luego Vamos con un Kungshot Uff Madre mía Que hostia Espectacular Pero no es suficiente No es suficiente Vamos a ver si podemos Rematar Ese maldito Umbreon Tío Como podemos Rematar Ese Umbreon Que también Es lento Yo soy mucho Más lento Esperemos Recemos Para que Para rematarlo Con un girobola Vamos a ver Si conseguimos Esperemos Recemos No tío No me lo creo Tío No me lo creo Señores Nada La única opción Va a ser meterle El tóxico Y sigo pensando Que puede tener El maldito Hellbell Pero es que No veo otra opción No veo otra opción Tal vez congelarlo A base de Icebeams Podemos intentar Congelarlo Vamos a ver Que más ataques Tiene Tal vez tenga El el Tóxico Incluso Vamos a intentar Congelarlo Va Full play Lo aguantamos Bien No me quiero Hacer los otros Dos malditos Ataques Por favor Que otros dos Malditos ataques Tienes Vuelve a meter Otro deseo Constantemente Pues nada Ya se le acabaran Los deseos Le quedan Diez deseos Le quedan Diez deseos Así que Vamos a ver Si salta El congelado Ahí está Bien Bien Ya era hora De que saltara ¿Cuál es el problema? Pues que Que no tengo Con quien pegarle Igualmente Podemos ir A base de girobolas Tiene que ser Creo yo Gente Vamos a ver Si suerte Y a ver Cuantos turnos Se queda congelado Es que no le quitamos Nada Madre mía Esto es imposible Es imposible Tío Es imposible Tío Vamos con Chukop Pero Vale Está congelado Vamos con Discharge Es el golpe Es el golpe más fuerte Que tenemos Si recibe Esta Madre mía Un 20% Esto es cachondeo Puro y duro No hay manera De tumbar Ese humbreon Señores No hay manera De tumbar De todas formas A ver A ver Él tampoco Tiene manera De tumbarme A mí A mi loti A no ser Que me Que me intoxique Pero claro La cuestión Es esa Crítico Y le va a meter Se paraliza Bien Algo bueno Algo bueno Va Paraliza El problema Es que ahora No le vamos A poder No le vamos A poder Meter El congelado No lo vamos A poder congelar Ni intoxicar O sea que no sé yo Si es bueno o no Gelbel Ahí lo tenéis Que os decía Que os comentaba Señores El maldito Gelbel Ahí está El maldito Gelbel Pues nada Vamos con un Voltio cambio No me jodas Es más rápido Tío Como puede ser Que sea más rápido Madre mía Tío Por favor Esto es un desastre Total Pues nada Le quedan 8 deseos Vamos Concejitas Vale Por fin ha decidido Rendirse Resulta que me conocía Y me ha dicho Si me responde Me rindo Y bueno Tenía las horas contadas Vale Yo le podía aguantar Perfectamente Con los dos Y Y Llega un momento Que se le van a acabar Los deseos Así que nada Al final ha decidido Rendirse Lo cual Agradezco Así que por lo menos Sacamos este combate Señores Así que Espero que os haya gustado Este team Aunque está un poco Desbalanceado Lógicamente Pero bueno Esta semana ya sabéis Que consiste en esto En teams un poco extraños Y retos Para ver si podemos Superarlos Y al menos Ganar alguna partidita Con ellos Así que nada Gente Espero que os haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima Timo